bueno amigos entonces a lo mejor en algunos vídeos ustedes han visto a la doña jessica aquí vendiendo sus poquitos naranjas no sé si arriba hay alguien más vendiendo hay alguien más vendiendo para arriba o sólo usted está aquí solo te va a bajar entonces dice que ya nos quedan 15 minutos está un poco feo la bajada va a estar un poco pero hay que tener cuidado así que volvemos y seguimos la caminata así que queremos muchos muchas vistas y like en estos vídeos por favor que mira que estamos en lo que es venimos si me ven sin cejas es porque sube demasiado y se me han borrado y y y y ¿Puedes bajar aquí por los vecinos? No, aquí hay camino para las cosas. ¿Así? ¿Cómo baja uno a salir allá abajo? ¿O hay que subir aquí otra vez para arriba? ¿Ahí hay salida de una vez para arriba? Hay salida de una vez. Yo estaba en la pregunta. Allá abajo compramos, ¿verdad? La primera vez. Miren cómo vengo. Porque me dijeron, cuéntame aquí porque allá no hay nada. Y aquí hay un montón, ¿verdad? Tienen agua de foco. Hay agua pura, vía fría. Porque el agua no vía. ¿Así lo decían allá abajo? No hay ventos, allá arriba ya no hay. Miren, hay un montón. Porque no mintieron. No, hombre, si vengo lleno, si allá abajo me vendieron. Porque dijeron que aquí no vendían nada. Pero dijeron que aquí ya no hay ventos. Qué sudada. ¿Venimos bañados a sudar? Yo sin cejas, ¿sí? Ay, usted también se quedó sin cejas, mamá. Yo venía con pesor y la Yuli también. Ahí ya. ¿Cómo? Llegamos. Llegamos. Ahí estamos. Pónganse la mascarilla aquí, Michelle. Ah, sí, sí. Spotify. Ah, pero para la foto sin mascarilla. No, usted va a mojar. Ajá. Vamos a esto. Ah, ahí los. No, pero esto no lo ahoga más ahora. Ay. ¿Cómo venimos enfocado? Bueno, sí. Sí. Bueno, Michelle. Él. Este. Cuando empiecen a caminar desde allá abajo. Les van a decir que no hay ventas aquí arriba. Pero sí hay ventas, miren. Aquí hay un montón de ventas. Así es. Así que no se dejan engañar. Allá abajo. Allá abajo, les dijeron. Arriba ya no hay ventas. Aquí hay ventas. ¿Verdad que sí? Sí. Ahorren pocos. Ya saben, chicos. Ahorren para venir a comprar hasta el mirador. Sí, porque nosotros llenamos allá. Nos llenamos todo el dinero allá abajo. ¿Y cómo tienen las naranjas aquí? Tres por cinco. Ay. Nos dieron la cara. Nos dieron la cara. A dos por cinco nos dieron allá abajo. Qué amarga su de ella. Nos estafaron. ¿Verdad? ¿Cuándo están aquí? Tres por cinco, imagínense. Eh. Si no todavía puedo. Gracias. Y los tontos, ¿cómo van allá? Sí. Mira, muchachos. Un caracolito. Ay. Qué bonito. Mira, mira. ¿El gusano? No, es el caracolito. El caracolito es el que lleva. No quema. Bueno, amigos. Después de, quizás, más de media hora de caminar. Llegamos a esta belleza. Del lugar. El gusano es el que está sucia, mira. Uy, muchachos. Pero miren, por partes, miren. Ah. Porque miren ahí para allá, donde cae esa cascada, para allá está sucia. Y miren, allá arriba también está sucia. Y en medio está. Está clara, muchachos. Ah, muchachos, qué belleza. O sea, que este es el mismo río que pasó allá. El mismo, eh. Quiero ver. ¿Sabes por qué será aquí, va? Ay, señor. ¿Le teme las alturas? Señor. ¿Aquí va? ¿Veis? Aquí está, alto. Ay, Padre San. Ay, esto está carada. Dicen que eso es lo curioso de acá. De que las posas son turquesas. Y resulta que el río Cabón pasa por debajo de las posas turquesas. O sea, hay, hay, ¿cómo? Sí. ¿Se da cuenta allá? Ese es el río Cabón. Cabón. Estas son las posas turquesas. Pero aquel río pasa debajo de estas cosas. Y viene a salir allá, ¿ven? Si quieres preguntarle a él, ¿cómo le dicen? Ah, ya se voy yo. ¿A cuál? Al señor Guía. Que aquí le dicen el río bajo tierra. Este se llama, este muchachampey. No, pero. Es donde el río se esconde. Ándale, eso. Ajá. Entonces, ahí se esconde el río. ¿Ahí es donde se esconde el río? Allá, allá. Allá empieza, mira. Allá viene, ve, este sucio. Y por abajo pasa río. Y aquí están las posas turquesas. Miren, y se va por debajo de las aguas turquesas. Y va a salir, y va a salir allá abajo, ve. Allá ven. Allá hay un espacio también, mira. Ajá, por eso. Allá sale. Por eso se llama así, donde el río se esconde. Y miren. Miren la belleza, la naturaleza. Qué altura. Se me aguagan las patas a mí. Miren. Miren como se mira ahí para abajo. Se me fue tu teléfono. Ah, se me fue tu teléfono. Ah, se me fue tu teléfono. ¿Vamos allá? No, 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 no. Allá en la entrada. Allá en la entrada. Allá en la entrada. Enseñame a quererte un poco más. Ay, gracias a ti. 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 Cuidado, si te va el teléfono. No hay para abajo. Hasta los pies se me hormigueen, amigo. Qué digo, si te va el teléfono y para abajo, mira. Ajá. Está muy bonito. ¿Ya habías venido? No. No. Solo el cancho, va. Sí, Eduardo regañando nos venía. Sí. Bravo, venía el Eduardo. Sí, somos huevones. No se apuraban. Ah, ya ves. Sí, sudor de verdito. Sí. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal te pareció? Ah, sí, está bonito. La subida es algo difícil. Está yuca en la subida, va. Como dice, usted tiene que venir decidido, va. Porque si no, se quedan a medio camino. Ah, yo ya sentía que me quedaba. Sí. Está bastante difícil. Pero vale la pena subir porque aquí está. Ajá, está bonito. Está bonito. Está bonito. Lo mejor pasa es que no bajemos. Sí. Lo bonito va a estar la bajada. Ajá. Entonces, ahorita vamos a bajar a las posas. Este... Y de ahí, nos vamos... Para... Nuestra casita. Porque... Hoy... Ya no se puede manejar en la noche que hay toque de queda. Sí. Vámonos para las posas. Nos vamos a dejar con esa vista impresionante ahí. Vamos a probar ese cacao. Nunca lo he probado. A ver. Deme uno. Sí. Deme aquí. Y lo prueban. Cuidado. No te aguanta. Y sabe a chocolate. Ah. Esto es lo que se ocupa. Sabe como una nota. ¿Quiero ver? Mmm. Está buena. ¿Qué cuesta? Sí. Cinco. Cinco. Y esto es para guardar la semilla aquí donde va. Sí. Ah, está buena. Vamos a seguir. Y le hagas un poquito para allá. Sí. Es un poquito. Es un poco. Es un poco. Es un poco. Sí. Ah, está bueno. No lo voy a probar. Y eso también usan para hacer este... Chocolate? Sí, se usa también. Seca con 3 días en el fondo. Y hace... Sí. Pero es la semilla. La semilla. La que deja chupada uno. Ajá. no se come, asi? no? no puede, pero es tierno ah, tierno si se puede comer ah, se puede yo siento que es como la piña como que le raja la lengua ah que si? no a ver, que paso pues te voy a decirle a las cosas no si bueno, dame para agradecer dale a a Jose uy, yo le quise tener cuidado por favor que vas? de camarón con calcrea probar? no lo has probado? y la niña que esta vendiendo aqui? ah, estas vendiendo ah, estas vendiendo? ah, estas vendiendo para las fosas no? como te llamas? que no hablan español cual es tu nombre? si hablas español o no? jajajaja no, a lo mejor no entiendes si si ah 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 bueno entonces vamos a a bajar a ver cuanto nos hacemos para llegar a las fosas es no mas no mas cuidado quiere no, no eduardo, ten cuidado ok? se va con todo el cuidado porque ya no saca otro igual esperanza ajaj si no que fuera con el mismo eric buenos dias simon la verdad amigos es muy bonito el mirador esta bonito lo que si esta un poco dificil la subida y la bajada porque? porque aqui esta un poco resbaloso ahorita esta lloviendo bastante tal vez ya a medio dia ya esto se seco y ya no esta tan liso pero ahorita nosotros subimos algo temprano y esta un poco liso pero no mas es de tener uno la precaucion y para bajar? para bajar? donde me acerco para llegar a las fosas? esta alla ay no le que aqui cuanto nos hacemos para bajar? como media hora media hora? si para llegar a la subida? para llegar a la subida? estamos hablando de una hora por lo menos una hora una hora dejamolo pues para llegar a la subida para llegar a la subida bueno nomas los voy a enfocar un poquito donde vamos a bajar ahí es donde vamos a ir hasta alla abajo asi que vamos a ir no vamos a grabar mucho porque hay que tomar nuestras precauciones en que 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 que